A oficia este bloque Bueno, cuarto y último bloque amigos de Poker Sports Radio Continuamos con el profe Litvak, la respiración orgásmica La diferencia entre hombres y mujeres que está realmente comprobado científicamente Porque ya lo van a poder ver expuesto en uno de los tomos de la colección De la nueva colección avanzada que tiene el profe Litvak Que está escribiendo junto al señor Marcelo Taweldo Así que bueno, quedaban ahí algunas diferencias más Sí, quedan algunas diferencias más para marcar Para por lo menos cerrar el tema Acá me decía la producción que Ebe Arguello La hermana de Cocomiel creo que es Había salido segunda Llegó al segundo puesto de Corrientes Bueno, pero no primero Pero no primero, claro, no, no Era para solamente comentar De cualquier manera no le quita mérito Muy por el contrario No, no, claramente Muy por el contrario Hay una diferencia también que marca los estudiosos Entre la forma de pensar Porque las mujeres piensan también Aunque algunos no lo crean La forma de pensar de las mujeres Cuando lo hacen Es holística Holística significa que es integradora Toma Maternal ¿Eh? Maternal Ah, integradora Toma más fácilmente todos los aspectos O más cantidad de aspectos que hacen A una buena toma de decisiones El hombre en general Es más directo, más racional Pero no tan holístico, no tan integrador Es más rápido, más práctico Claro Y a veces eso hace que tome decisiones apuradas y no tan buenas Claro Pero en el póker Hay que tomar decisiones muy rápidas Exacto Entonces La mujer en este sentido Quizá Tenga más dificultad Porque necesita más tiempo para elaborar holísticamente Toda esta información, etcétera Así que bueno Tampoco digo que es mejor o peor Digo que es diferente Claro, es diferente Porque no es remedio Y las últimas A ver Bien El hombre, está comprobado Busca el éxito Y la mujer busca seguridad En todos los aspectos En todos En todos Lo que yo estoy hablando No es de póker Es en las características de los géneros en la vida Exacto Pero esto se traslada al póker Entonces si el hombre busca el éxito Va a buscar ganar, 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 ganar Si la mujer es típica Es típico de la naturaleza de la mujer Buscar la seguridad Y lo hemos comentado En alguna medida va a jugar más tight Va a hacer menos apuestas Va a hacer apuestas de menor valor, etcétera Entonces Además es mucho más fácil de leer Claro Porque uno sabe esto Y a mí me pasa Debo confesarlo Las veces Las oportunidades que jugué contra mujeres Me resultaba más sencillo Sabía mejor Más fácilmente Cómo iba a reaccionar Y generalmente Cuando las apuestas son fuertes Algo que tengan premium Me imagino también Que bueno Obviamente las mujeres Que tenemos aquí en nuestro país Que juegan al póker Como en el caso de Mariana En el caso de Tamara Benatuil También saben usar Estos mecanismos a la inversa Donde ocultan quizá Y ahí es donde también puede llegar A sacar ventaja Amigos El profe Leito ha caído a corrientes Antes que empecemos a charlar de esto Yo quiero hacer una solvedad Porque en el día de ayer O el día lunes Dije que eran 780 y pico de entradas reales Que eran 780 y pico de personas Pero no Este año ha cambiado El torneo de corrientes Y también tiene una modalidad de re-entry Que esto no quita mérito Al gran torneo Que organizan año tras año Casinos del litoral Pero bueno Si es una salvedad Que debo hacer yo Por mala información Pero bueno Si se realiza con re-entry Pero también hay que tener en cuenta Que el premio Para el primer puesto Y la bolsa de premios Fue récord en lo que nosotros tenemos Como torneos En la República Argentina Así que No quita mérito Si quería hacer la salvedad Por un error de comunicación De las noticias Puesto número 20 el profe Ojito No, pero el second chance Bueno Es el second chance Como no es poca cosa tampoco No, no es poca cosa Y además Vamos a ser honestos Este Yo jugué este último año Creo que con toda la furia Torneos importantes De más de 300 Jugadores 200 Yo creo que jugué 3, 4 Claro Así que si en uno Llego al puesto de 20 No está tan mal No está tan mal ¿Y jugó el main event también? No me averdubí en tanto No, no, no Yo lo estoy felicitando Y por lo menos Recuperé el costo De las De ambas De ambas Incripciones Claro ¿Jugó el main? Sí Jugó el main Y me fui por una mano De esas desdichadas Claro Este Aunque podría decir Que en la realidad No lo jugué tan bien No estoy tan satisfecho Ajá Pero el second sí Muy satisfecho Y ojo La última mano La que me voy Con Todavía un destaque interesante Me voy con Además una mano Que la leí Gracias a Dios Perfecta Este Me voy con Yo hace Rey en suite Contra A dama No off suite Y obviamente Dama en el En el En el flop Directamente Para que No quede ninguno Seamos fuera de la copa Exacto Si hubiera ganado esa mano Que era realmente interesante Porque fue ya Este Las últimas dos mesas Era chip leader Directo Así que Que me va Claro Exacto Ahí no lo para nadie Al profe ¿Cómo vio el torneo Profe De corrientes Teniendo en cuenta Yo me sorprendía Que sea con Riva Porque creo que Uno de los pocos Con Rientri Era uno de los pocos Torneos que quedaba Frisado Pero bueno Esta modalidad Lo que ocurre Es que Corrientes siempre tuvo Un solo día Uno Ajá Hasta el año pasado Se jugaba Vierno Sabido Domingo Y un solo día Uno El tema Es que El año Es decir Año a año Se viene Incrementando Notoriamente La cantidad De jugadores Porque es un torneo Extraordinario Y es extraordinario No solo por La cantidad De jugadores Por el pozo Que forma En función de esto Sino porque La atención Que hay Es muy buena Es muy buena Realmente Uno se siente Como en casa O mejor A veces Y además Corrientes Es muy Acogedora Como dicen ellos Corrientes Tiene Paché Y la verdad Que lo tiene Uno se siente Bárbaro Además el casino Y el hotel Frente a la costa El río es divino Uno se siente muy bien Yo me siento muy bien Esta es la realidad Pero claro Como se fue incrementando Tanto El nivel De jugadores Presenciales Es decir O mejor dicho Físicos Que vienen Personas El año pasado Tuvieron un inconveniente Que no entraban En el salón No alcanzaban las mesas Tuvieron que improvisar mesas Etcétera Y si hay algo Que en los torneos No parece Lógico Que ocurra Es que uno tenga Que improvisar En el momento Algo Alguna salida De emergencia Algunos Los descoloca Los incómoda Etcétera Entonces por eso Este año Hicieron dos Días uno Como para que haya Lugar de sobra Para los que quieran venir Más que esperaban Mucha más cantidad De gente Y efectivamente Hubo más gente Que el año pasado Pero no sabemos cuánto Yo no sé cuánto Porque no tuve la precaución De tomar nota De cuántos rentries hubo Y no Dicen que algo de 700 Personas Personas Yo creo que debe ser Un poquito menos Porque para mí Hubo más de 70 O 80 rentries Pero si no es 700 Sí, sí Es 680 680 670 ¿Sabe qué? Es un récord absoluto Estamos hablando De un Pero de repente Informar cuántos rentries hubo O cuánta gente física hubo Exacto Es bueno Porque se puede valorar Mejor Las circunstancias Ni sobrevalorarlas Ni subvalorarlas Exacto Así que por eso Hubo rentries Porque al jugarse Dos días uno El que pierde el día uno Puede reengancharse En el mismo día uno O en el día dos No pierde El día siguiente En esto hay visiones diferentes Es decir Hay una visión Que me parece importante Según la cual Primero Esto permite formar pozos Más importantes Más jugosos Segundo Que de hecho lo ha logrado Segundo Que cuando alguien Del interior Se moviliza O en este caso De la capital Que nos movilizamos Alta corriente Que son mil kilómetros Etcétera Y perdemos el primer día La verdad que queda Ese sabor amargo De esperar El second chance Etcétera Desde ese punto de vista Parece interesante Pero también hay que señalar Que no deja de ser Una circunstancia Más bankrolls Más bankrolls Más dinero Para comprar O recomprar O en su caso Volven a entrar En más de una oportunidad Tienen más Chances Más probabilidades Que el que no puede Y no todos Tenemos la misma posibilidad Hay unos que van a jugar Frisado Es decir Solamente El Quizá Ni el rival Ni el adorno El adorno Casi seguro Pero Entonces Desde ese punto de vista Este o cualquier otro Torneo con re-entry Recordemos que El cap también tuvo Tienen esta desventaja Pero bueno Cada uno sabrá Si le sirve o no le sirve Porque esto está avisado Anteriormente O sea que no es Esto es leal Leal y legal Exactamente Esta es la realidad Como todas las cosas A algunos le gustarán Los frisados A algunos le gustarán Se sentirán más cómodos Con los que tienen re-buy A algunos se sentirán Más cómodos Con los que tienen re-entry O no Claro Pero bueno Es así Y fue una fiesta Con las Cuestiones lógicas Que uno puede Digamos Achacar de alguna manera A este tipo de eventos Que son recontra multitudinarios Y más en una ciudad Del interior Y que naturalmente Traen algunos pequeños Problemas de organización Claro Pero yo quiero remarcar Uno Con la mejor onda Para los organizadores De corrientes De hecho Para todos Porque Esta sí Más allá De algunas pequeñas Que tienen que ver Sí, sí Con lo organizativo Pero bueno No empañan Ni lejanamente La fiesta Que fue Pero hay una Que sí Quiero remarcar Y que es El tiempo de juego De la última jornada El día 3 Que empezó La última jornada de juego Empezó creo que al mediodía Sí Y terminó a las 7 De la mañana De la madrugada De la mañana Del día siguiente Han jugado 19 horas seguidas Hasta De terminar La campeona No se puede jugar 19 horas seguidas Con los Brecks Obviamente Pero no se puede jugar 19 horas seguidas Sin poner También Ventaja O desventaja A aquellos Que están Que siguen en carrera No Que siguen en carrera Y que tienen Diferencias orgánicas No es lo mismo Un chico De 22 años Que un Señor mayor Que no aguanta Hasta las 7 De la mañana Y si aguanta No está con su facultad De mental Y además Es un esfuerzo Que no se justifica De ninguna manera Entonces esto Me parece que es algo Que en este O en cualquier otro No puede suceder Y no debería suceder Claro Más sobre todo Esto que dice usted Primero que no es Algo saludable Para ningún jugador De póker Como usted decía Entre 20 o 60 años Lo que sea Y después también En las instancias Que uno llega Me imagino Ya después Es como que uno Tiene ganas también De irse a dormir Claro está Está bien Estamos hablando De un premio De 700 mil pesos Y claro está Pero también hay que Velar un poco Por el cuidado del jugador Así de simple Y último Si tengo un segundo También que tiene que ver Con el cuidado del jugador La gente corriente Tiene la amabilidad Siempre De servir Lo que usted quiera Mientras está jugando Y para eso hay Pequeñas islas Sí Donde dos o tres chicas Atienden Ataviadas Con unas calzas De todo el cuerpo Y además Corrientes Tiene las mejores Mujeres y señoritas Más lindas Del país Me parece Es una ciudad universitaria Entonces hay muchas chicas jóvenes Y las que ellos toman Son Entonces la concentración De los varones Y de las mujeres Es muy diferente Claro Por ende Creo que esa es Una razón más Por la cual Ganó una mujer Pero usted está diciendo Que saque a las señoritas Con las calzas No Eso no Pero cuesta mucha plata Este juez ¿Qué quiere que le diga? Es imposible Bueno Pero imagínese Si encima se va en el primer día Y viene un tipo A servirle un vaso de coca Por favor José Pero la concentración Es muy difícil Amigos Recuerden Que pueden pedir El libro del profe Lidba www.pensarpoker.com No solamente es para pedir el libro Sino que hay artículos Videos Todo lo que tenga que ver Con estudios de póker Gracias profe Como siempre Mañana lo veo otra vez Porque nos quedó afuera El pasando revistas Que lo vamos a dejar Para el día de mañana Así que tenga una buena noche Profe Muy bien Amigos Nosotros nos retiramos Gracias por acompañarnos Durante esta hora Mañana como siempre A las 9 de la noche Nos encontramos aquí Por la pantalla De Pokersport Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue una producción De Pokersports ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!